Música Todas las navidades mi abuela es la encargada de preparar el chocolate caliente Porque si, cuando no lo ha preparado ella, no queda tan rico Y por supuesto nos hemos acostumbrado a su receta especial La taza de chocolate caliente es básica en todas las cenas navideñas Tenemos tres tipos de chocolate Uno que es mucho más espeso, más fuerte de sabor Con un poquito de licor Y otro tipo para el europeo, un poquito más suave, digamos, no tan bitter Porque acá en Perú se estira mucho chocolate espeso, un poquito más amargo Y hacemos dos, pero las dos opciones de crema Ese es el chocolate más espeso El más espeso Usted lo va a ver después terminado, se pone oscuro, oscuro, oscuro Ya Pues ahorita falta echarle el chocolate El chocolate No tiene que hervir Ya Ah, no tiene que hervir No tiene que hervir Por eso tiene que cortar caliente con la canela Le trabo la cáscara de naranjas y la parte blanca que no te da amargura Ya Y tienes que estar constantemente moviendo Hasta que tú veas que va, que va, o sea, como si fuera que va hervir Y mueve después para que comience a salir los sabores de estos ingredientes En Perú se toma chocolate caliente no solo en Navidad Se toma durante todo el año Y uno de los lugares clásicos para tomar chocolate en Lima Es la tiendecita blanca Lleva ya 70 años en Miraflores Ellos empezaron como una panadería y poco a poco han ido expandiendo su carta Este que es el más suave, que es el tipo europeo Usamos nosotros chocolate taza Primero lleva leche fresca mitad y mitad evaporada ¿No? Canela y clavo, nada más Mucho más suave Mucho más suave ¿Y le pones azúcar adicional? No No, nada Porque a veces lo vendemos con Baileys, con Tía María, con Gran María Que es el licor de naranja Que como ya eso tiene naranja queda espectacular Qué rico va la naranja con el chocolate, ¿no? Sí, y entonces le ponemos whipped cream crema Buenas Un secretito que yo no sabía es que el chocolate nunca se debe hervir Para que así el chocolate se disuelva por completo Y hay que tener muchísima paciencia para que esté listo Porque hay que darle vueltas y vueltas a la olla Acá tiene dos litros de leche en fresca Un litro de leche, un litro de leche evaporada Canela, clavo Y le ponemos tres cucharadas oteras de cocoa y de chocolate Vamos a probar primero lo que es el Baileys Y para que no hay frío el chocolate Lo calientamos en vapor de la máquina Ahí te estamos quitando también el alcohol Así Rico Este sería bueno y lo aconsejamos con el chocolate más suave Para que se sienta más el olor del Baileys A ver, ¿puedes oler? Uy, sí, qué rico ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo, sí? La crema es sencilla Mmm, qué rico Rico Delicioso El otro es con el Kalua Que es un licor de café Que va mejor con el de ahí Con el más fuerte, digamos Un poquito Igual lo calientamos Y mismo proceso Todo para que no enfríe el chocolate A ver, ¿te ayudo con el chocolate? Vaya, perfecto Y este se ve muy bonito Y si lo hacemos con un poquito De crema De crema Gracias Se ve muy bonito Y es muy rico también Es muy rico también Y el tercero Con cualquier opción Si deseas El Gran Mariel Que también es de naranja Como este tiene naranja Le cae perfecto Perfecto Ah, lo tienes que calentar primero Sí, lo caliento Miren el olor Rico Sí Dele A ver si yo lo quiero probar Lo quiero probar Lo quiero probar Lo voy a probar A ver, vamos a probarlo Una cucharita Este es su favorito ¿No es cierto? Cuidado que puede quemarse Que sale un calientito Este es el favorito De Rosana Y este es el favorito mío Qué rico El chocolate además De tener un excelente sabor Te hace segregar Endorfinas La hormona de la felicidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!